Hola, soy Charcio, técnico de las tablas y vamos a hablar de un correcto diseñamiento de la reticleta a la hora de realizar una clase de sigling life. Dos elementos, sigling, manillar, dos ajustes, altura y distancia. En primer lugar, hablando de la altura de tu sigling, colócalo de tal forma que al realizar la fase más baja del pedaleo, tu rodilla queda ligeramente flexionada, protegiendo tu cápsula articular. Para hablar de distancia, llevando su rodilla al suero, la rodilla tiene que caer en la vertical respecto al tobillo, protegemos meniscos y tendón rotuliano. Para hablar de tu manillar, tanto altura como distancia va a ir en función a posibles lesiones o a nivel. En el caso de sufrir cualquier molestia a nivel de espalda o llevar un nivel muy bajo, busca una altura elevada y una distancia corta. En el caso de llevar un correcto nivel o un nivel avanzado, sobre todo busca la comodidad. Ante cualquier tipo de duda, consulta con tu técnico. Nos vemos en VivaGip.